para despedirnos un artista ruso, muy famoso por cierto por sus obras en miniatura, no tengo el nombre del artista. ¿Pero no quedamos que era famoso? Muy muy famoso allá en Rusia. Bueno, ha encontrado la manera de aplicar las habilidades durante la pandemia del coronavirus, Miguel. Bueno, él ha creado máscaras en miniatura para insectos, esto para protegerlos simbólicamente del COVID-19. Este hombre, que no tienen que perder el tiempo, dice que en estos momentos difíciles debemos entender que no solamente es necesario salvar la vida de los humanos, sino que también la de las cucarachas y el resto de los insectos. Bueno, el artista utilizó insectos que él y otros encontraron muertos en las calles como modelos para crear la nueva colección de cubrebocas, Miguel. Y yo quiero saber si los bichos también están respetando el distanciamiento social. Yo lo que quiero es encontrarme con la primera cucaracha que ande con cubrebocas. Y usted me dijo que se lavaba la cucaracha, no se puede lavar la mano, ¿qué se lava? Con las patitas. Nos vemos esta noche a las 10 en nuestra edición. Buenas tardes. Sobrevivir.